Este viernes, diciembre 8, es un día histórico para nuestra televisión porque el calendario marca la despedida, lamentablemente para muchos de nosotros, de nuestra María Elena Salinas, que nos acompaña el día de hoy, quien está ahí en sus redes sociales, María Elena, un placer, ¿cómo estás? Ay, me caigo. No te caigas, por favor. Bienvenida a la edición digital. ¿Cómo están? De esa fotografía que tenemos el primer día que viniste a la edición digital a darnos esa patadita de la buena suerte. Ay, es cierto, ¿verdad? Un día inolvidable. ¿Cómo, qué éxito han tenido? Nos ha ido muy bien, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios y a la gente. ¿Es una buena suerte? Sí, por supuesto que sí. No, es el talento que tienen ustedes. No, y la suerte también. Marilena, hablemos un poco de ti y finalmente de este camino que por más de 30 años suena tanto. Imagínate, es mi edad, 30 años de carrera. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? 36, o sea que ni siquiera estabas en la mente de tus padres todavía. Bueno, ha sido muy interesante y ha sido un privilegio, la verdad. Yo me pongo a pensar ahora en mis inicios, en el canal 34 en 1981 y recuerdo a esa jovencita que no tenía experiencia, que estaba tratando de entender cómo funcionaba este mundo de la televisión y cuando empecé a conocer un poco más mi comunidad. Y esto yo creo que ha habido un poco de regresión en estos días. Más nostalgia de lo que me imagines, ¿sabes? Claro. Marilena, mucha gente te ha estado escribiendo por redes sociales, tienes comentarios, videos, fotos. Y aquí tenemos algunos mensajes que te han mandado la gente que te quiere y que te queremos tanto. Vamos a escucharlo. A caray. Gracias por demostrarnos que sí se puede. Gracias por ese ejemplo y también por demostrarnos que no es solamente ser un buen profesional, sino también un gran ser humano. Te convertiste en una de las razones por la cual me animé a ser periodista yo mismo y ahora lucho por ser herramienta de ayuda para la comunidad latina como tú lo eres. Gracias. Muchas gracias a Marilena por todos sus años en el periodismo. Realmente es un modelo a seguir. Así que nuevamente, gracias, un millón. Marilena, bueno, tú los conoces muy bien a ellos. Son personas que de alguna u otra manera tú has tocado sus vidas, no solamente por lo que haces en la tele, sino que porque les has dado becas para poder estudiar. ¿Qué le dirías tú en este día tan especial, en este Tip 3 Day a tantos jóvenes que te miramos? Estoy muy orgullosa de la juventud, incluyéndolos a ustedes, pero son ustedes los que van a ser el futuro, son ustedes los que van a tener las manos en nuestra comunidad. Y si uno puede simplemente abrir su bolsillo o dar un consejo para ayudarles, cualquier granito de arena es suficiente y es algo. Los felicito y les agradezco la verdad también. Y Marilena, hoy es Tip Tuesday, el día en que se le da un consejo a alguien. ¿Qué consejo le das a toda la gente que nos ve en general? Yo creo que el consejo principal debería ser no tener miedo. El miedo es algo que nos paraliza, el miedo es algo que no nos permite, pues, eliminar esas cosas que nos hacen fracasar. Así es que no tengan miedo a nada.